¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Gabriel. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en exclusiva aquí. Este, estamos con el... Ya saben, síganlo en el Golden Ball así. Bueno, vayan ahí también, síganlo. ¿Qué ven? Así que, bueno, vamos a ver este lado, va a ver este, aquí estamos de todos los, de todos los países así que ya saben, estamos de este lado, esto va a ser aquí así que va a estar chido y bueno, tenemos la exclusiva en mi canal así que, bueno, vamos a darle. Bueno amigos, pueden grabar a esta amigos, pueden seguirla en su Instagram, bueno, no tiene fotos, la verga. Quiero una exclusiva, men. ¿Qué opinas? Yo quiero la exclusiva. Un porno de hombres. Estoy aquí con el Oaxaco. Bueno amigos, aquí estamos con el famoso youtuber, aquí estamos con su representante, aquí estamos con su manager, ayer, aquí estamos con el futbolista número 7, ¿qué estamos con Luis, güey? Ya se la saben. ¿Qué estamos con Johan? ¿Qué estamos con el Entudo? Bueno, estamos en la cafetería, pero hoy estamos solo los que tenemos el inglés de segunda lengua, así que hay países de Italia, de Rusia, no sé, de otros países. De este lado hay una pantalla y de este lado está el sonido porque ahorita van a sacar bailes de diferentes países como, no sé, yo soy de México, así que puede haber de diferentes países. Así que, bueno, ahorita no se ve de ese lado, pero aquí estamos con los brothers por acá y por allá están de Rusia, de Italia, de Francia, no sé, de todos los países. Así que, bueno, va a estar chido esto y así que, bueno, ya saben, todo por mi canal y, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar a que alguien baile chingón para poder grabar. Ahí está el que se le sube la fama cuando tiene la cámara, así que dice que saben amigos y todo eso, así que saludos, mándale saludos a tu tía. No, no, usted sabe que me puede seguir listera, tengo novio, no me manden padre, no se la sabe. ¿Y él qué le quiere decir? Ahí se ve, ahí se ve, se le sube la fama. Pero se me sube la fama. Sí, se le sube la fama, vean. Es un mal récord, no, talento urbano, así que vayan a seguirlo. Yo soy mexicano, jugador, ya se la sabe. Así que vayan, y bueno, por acá están todas las personas, así que, ay, sí somos demasiados en este lugar, en esta escuela. La mayoría son de otros países, así que somos demasiado, así que, bueno, miren esto. De ese lado está toda la comida y está la fila para agarrar comida, miren todo eso. Así que, bueno, somos demasiados, pero bueno, vamos a intentar grabar y, bueno, vamos. Aquí está mi trabajo en pantalla, así que ya saben, la Floriega ya se fue, el Festival del Día de Muertos. Vamos a tomar algunas fotos. Toma, así que, bueno, tenemos un bigote y una sonrisa, así que, que quiero venir a tomar las fotos aquí, en este mural. Así que, bueno, hay cosas para poneros y, bueno, vamos. No, 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 no. Nos van a entrevistar aquí a doble cámara, así que, bueno, va a estar chido y, bueno, vamos. Aquí estamos con el entrevistador y, bueno, vamos a ver este lado porque si hay demasiada gente, hace un año, creo que era más poco, así que, ahí está el maestro de ceremonias. Así que, bueno, nos va a dar exclusiva, men. Me vas a dar exclusiva a mí para que hable. Sí, sí, hombre, ahí voy a decir que se suscriban al canal de Gap Noriega, ey. Así que, vayan a Instagram, síganlo, como es. Ya saben, y bueno, vamos a seguir dándole y, está el maestro de ceremonias. Bueno, vamos. Aquí está este men. Dijo que iba a mantener la exclusiva, pero se les suma la fama y no me quieren ayudar a grabar. Se le suma un poquito la fama. Se le haces un poco de llamadora porque no, no se le hagan todo. Bueno, así que, bueno, vamos a grabar, ahorita falta poquito, ahorita están comiendo todos, pero en unos momentos van a empezar los bailes y bueno, vamos a darle. Bueno, ahorita conecté un micrófono porque el audio me escucha demasiado mal, no sé qué haya pasado con mi celular, pero el audio me escucha mal, así que vamos a estar a este lado, vamos a estar grabando, así que, bueno, ahí está mi hermano, lo pueden seguir en Instagram también. Y bueno, vamos a ver, y esto va a estar cool, y bueno, así que ya saben, y bueno, vamos a darle a este video y ya saben. No pude pasar, así que, bajo le voy, así que, bueno, vamos a darle a esto, vamos a, estamos intentando cruzar esto, así, pero, bueno, yo no pude lograr esto, así que, bueno, vamos a darle a este video, así que, bueno, ahorita están pasando ellos, ahí está el mister, ahí está mi maestro, bajo le voy, así que, bueno, esto está chido, eso está chido, y bueno, vamos a darle a este video, así que, bueno, esto va a estar cool, y bueno, vamos a darle a este video. Si, bueno, yo no pude cruzar, así que, bueno, va a estar cool esto, bueno, ahorita están, intentando pasar con ellos, así que, bueno, esto va a estar cool, y bueno, vamos. Esto a nivel extremo, y bueno, esto a nivel extremo, miren eso, está demasiado bajo, así que, bueno, esto va a estar cool, así que, bueno, es una competencia, está muy abajo, así que, no sé, yo pasé una vez, pero no pude cruzar, así que, bueno, vamos a empezar. Le van a pegar, le van a pegar a un maestro, que está por allá, así que, bueno, no sé qué es lo que está pasando, sí, así que, bueno, no sé qué, le están poniendo la cara, pero miren eso, uno, se están vengando de los maestros, así que, bueno, están allá, así que, bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que pasa, y bueno, vamos. Lo pueden ver, 20 cámaras, todas están grabando, hay como 20 cámaras, y bueno, vamos a esperar, vamos a ver, tenemos en exclusiva las dos cámaras, así que, bueno, va a estar cool. Bueno, está grabando, está bailando, está bailando el palacio de rodeo, así que, está hagan esto, no, no sé bailar, así que, no lo puedo bailar. No vas a bailar Esto lo organiza México Así que es lo más organizado Que se puede encontrar Payaso de Rodeo Y esto sigue Payaso de Rodeo Es lo más organizado Que se puede encontrar Se les sube la fama Ahorita ya se fueron Pero bueno, estamos de este lado Es un baile que bailan en las dietas Es algo que está muy organizado No sé Se ve algo loco Se ve algo cool Pero es cool esto Estamos de este lado Estamos de este lado Van a bailar Vamos, vas a bailar Yo no voy a bailar No, no voy a bailar Yo no voy a bailar No, no voy a bailar Estamos de esto Así que no hay que hacer Sí, no voy a bailar Pero vamos a bailar No sé de qué música es el estado, pero no sé. No sé de qué música es el estado, pero no sé de qué música es el estado. No sé de qué música es el estado, pero no sé de qué música es el estado, pero no sé de qué música es el estado. No sé de qué música es el estado. No sé de qué música es el estado. No sé de qué música es el estado, pero no sé de qué música es el estado. No sé de qué música es el estado, pero no sé de qué música es el estado. No sé de qué música es el estado, pero no sé de qué música es el estado. No sé de qué música es el estado, pero no sé de qué música es el estado. No sé de qué música es el estado, pero no sé de qué música es el estado. No sé de qué música es el estado, pero no sé de qué música es el estado. No sé de qué música es el estado, pero no sé de qué música es el estado, pero no sé de qué música es el estado. No sé de qué música es el estado, pero no sé de qué música es el estado. No sé de qué música es el estado, pero no sé de qué música es el estado. Bueno ya estoy de regreso Y bueno saludos para mi prima Victoria que ayer Me respondió una pregunta que hice en Instagram Así que Victoria Aquí está su Instagram Síganla a ella y también síganme a mí Porque si quieren que los mencione Síganme en Instagram Y a Karen que mañana es su cumpleaños Número 18 Felicidades si estás viendo este video Muchas felicidades Así que bueno Y ya me voy a despedir Compartan este video para que más personas se enteren Que estuve grabando Este evento que pasó Así que compartan con sus amigos Esto estuvo súper chido Estuvo súper cool Así que compartan, denle like, suscríbanse Y si es tu primer video ¿Qué ves? Suscríbete y no te arrepentirás Los mejores videos En exclusiva Por mi canal Ya saben Nos vemos mañana con un nuevo video Y... Bye